Esta semana la Guardia Civil celebra su carrera popular y su exposición de medios en el Llano Amarillo. La carrera llega a la edición número 26 y está enmarcada dentro de las actividades programadas con motivo de la celebración del Día de la Patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar. De esta forma, los participantes de diferentes categorías recorrerán 7 kilómetros dentro de las instalaciones del recinto portuario. Será este domingo a partir de las 10 de la mañana. Tras la entrega de premios tendrá lugar la muestra de los distintos medios por parte de la Guardia Civil con los que se trabajan de forma cotidiana en el campo de Gibraltar. Los equipos de defensa o los buzos GEA son algunos de los medios que se exhiben a los ciudadanos que pueden ver helicópteros, embarcaciones de servicio marítimo, vehículos y medios especializados del Instituto Armado.